Estamos aquí instalando las obras para esperar a todas las personas de San Rafael mañana miércoles 9 a las 20, 30 horas. Ojalá pudieran venir, ha sido un viaje un poquito importante llegar hasta acá. Para nosotros ha sido una gran experiencia, llevamos 4, 3 días, 4 días en San Rafael y estamos muy contentos e invitar a todo el mundo a que venga a ver la inauguración. Como digo, día miércoles 9 a las 20, 30 horas. Yo tengo distintas líneas de trabajo, una línea de trabajo que es más bien realista y costumbrista donde trabajo personajes, más bien ligado al tema del retrato. Porque como en algún minuto dijera Ortega y Gasset, refiriéndose a la pintura de Velázquez, dijo, todo lo que pinta Velázquez es un retrato, si entendemos el retrato, como la representación de la individualidad del personaje retratado. Y en ese sentido, un caballo en Velázquez puede ser perfectamente un retrato. Y eso es lo que a mí me inspira para hacer mi trabajo. Entonces tengo esta línea, como te digo, de personajes, más bien costumbristas, y además tengo una línea de figura humana, también bastante realista, donde trabajo una temática un poquito más erótica. De hecho aquí hay dos cuadros que pertenecen a ese grupo, a esa línea de trabajo. Y aparte de eso, con Ernesto y otros amigos más, tenemos un grupo en Santiago que nos autodenominamos artistas todoterrenos, que salimos a pintar in situ con acuarela. Entonces pintamos mucho en la calle y a veces nos corren los carabineros, pero eso ya es otra cosa, pero salimos mucho, como te digo, a pintar con acuarela in situ. Así que eso es lo que les puedo contar. Reiterar la invitación, miércoles 9 de marzo a las 20.30 horas.